Mi caballo encillado Estoy lejos, me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor No sal niña bonita, si quiera tu ventana Para decirte adiós, porque me voy mañana No sal niña bonita, si quiera tu balcón Para decirte adiós, por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos, tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro que el viento llevará Verás a mi caballo gustoso relinchar Cuando vuelva a tu lado y no te deje más Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Tú pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Yo pensaba hasta matarme, cuando tú me abandonaste Pero encontré un amorcito, cuando de mí te alejaste Poco a poco fue llenando, el vacío que tú dejaste Para que te pones triste, es inútil de que llores Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito, que perfuma mis amores No lo niego que te quise, de que estuve enamorado Pero tú me abandonaste, y por otro me has dejado Ahora sigue tu camino, porque yo ya te he olvidado Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza Traigo una pena ingrata, aquí dentro del alma Y quiero emborracharme, para ahogar mi dolor Si así fue mi destino, seguir este camino El bicho y la desgracia, no más por un amor Tal vez fue mi sentencia, sufriré en esta vida En este mundo ingrato, ya he perdido la fe Yo amaba con locura, a una mujer ingrata Pero un día sin pensar, no con otro se me fue Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón No volveré a confiarme jamás de las mujeres Siempre curan querernos, fingiendo la maldad Así son todas, de ingratas en la vida Ahora sí he comprendido que es pura falsedad Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón Ya no me queda nada en el mundo Si lo que amaba ya lo perdí Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir Vino maldito no vales nada Tú solo sirves para perder Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano y ya me amolé No hay que hacer caso de lo que pasa Si en este mundo mucho hay que ver Si hoy me desprecian es el destino Ay con el tiempo vendrá un creer Que enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer No sé qué tienes en tu dulce boquita Y tus ojitos que matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita Desde el momento en que yo te supe amar En los jardines yo he visto unos claveles Con tus ojitos luego los compare Y comprendiendo que tú eras muy bonita Aquel momento de ti yo me acordé Aquí te mando este buque de flores Pa' que lo guardes al frente del altar Tú siempre has sido el amor de mis amores Y nunca, nunca, nunca jamás te de olvidar Ya me despido amor de mis amores Tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar estas flores Es un recuerdo del que te supo amar Arrastrando una cadena por el mundo Yo voy sin rumbo Buscando amor sin ser correspondido Arrastrando esta pasión Yo voy sin rumbo Solo embriagado con las copas del olvido Yo jamás he conocido Yo jamás he conocido la ternura De esa mujer que causa mis desvelos Hoy maldigo su querer Y su hermosura Y su hermosura Que me revive en el martirio de los celos Ni piedad ni compasión por mi asentido Su ingratitud tan solo le merezco Y queriendo la olvidar Jamás la olvido Aunque la quiera aborrecer no la aborrezco Yo tan solo soy culpable de mi suerte Y el padecer por siempre es mi condena A tu ingrato corazón Solo la muerte Acabará con el tormento de mi pena Música Música Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Música Y borracho te puedo olvidar Música Por desgracia eres tú mi castigo Música Hay momentos que quiero gritar Música Cuando pienso en tu amor y en tus besos Música Cuanto tiempo tendré que esperar Música Para estar otra vez en tus brazos Música Música Y a borracho me da por llorar Música Es inútil Es inútil tratar de olvidarte Música Cuando tomo más sufro por ti Música Porque nunca he dejado de amarte Música Música Hay momentos que quiero gritar Música Cuando pienso en tu amor y en tus besos Música 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 Y a borracho me da por llorar Y a borracho me da por llorar Música Es inútil tratar de olvidarte Música Cuando tomo más sufro por ti Música Porque nunca he dejado de amarte Música 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 En sus brazos me arrulló Oye una voz Que me dijo y me juró Dijo querido Nunca ruegues con tu amor Porque si ruegas Solo te haces desdichado Y las mujeres Todas se reirán de ti Oye una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Oye una voz Que sería la de mi madre Hijo querido Nunca ruegues con tu amor Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos Como tú a mí me quieres Si eres malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha a pedazos En casa grande naciste Tu gozo Inés Salazar Y con el tiempo ascendiste A ser un gran general En Chihuahua te paseaste De levita y etiqueta Te fuiste para Sinaloa Y allí volteaste chaqueta Tomás Urrina decía Al general Argumedo Pa' mí el amigo más fiel Que es mi caballo lucero Pancho Villa les decía Cuando estaban en reunión Mañana por la mañana Tomaremos a Torreón Alíñense generales Generales con toda la artillería Y también los oficiales Que acaba yo infantería En sí en el siete leguas Para partir a Torreón No me hace que sean muy diablos Tomaremos posesión Decía el teniente Pizarra A Villa yo lo conozco Andando con un compañero De la familia de Orozco Cuando Villa entró a Torreón Le dio una fiera batalla Y con sus fieles dorados Echó a correr a Pizarra Ya con esta me despido Al rugido de un cañón Así fueron los sucesos De la toma de Torreón Ando tomando Buscando un olvido Por una ingrata Que quiero olvidar Dejo mi pecho sangrado Y herido De mi cariño Se quiso burlar Yo me emborracho En la calle por ella Ella no sé ni Con quién andará Sirva más vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar Dicen que el vino Es el mejor amigo Cuando no quiere Una pena olvidar Yo me emborracho Yo me emborracho Por ver si la olvido Entre más bebo Más media gorda Pero borracho Yo me siento contento Con mis amigos Oyendo cantar Sirva más vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar A mis amigos Les doy mi consejo De las mujeres De las mujeres Más vale ni hablar Todas son falsas Y dan muy mal pago Nunca se debe En ellas confiar Esto que digo Es que tengo motivo Y yo no hablo Nomás por hablar Sirva más vino Señor cantinero Que en esta noche La quiero olvidar Está fallando la villa Ya no puedo levantarme Siento que me estoy hundiendo Sin tener de qué agarrarme No sé qué le debo al mundo Que se empeña en castigarme Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Y a la amargura Me llego hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara Tu dulzura? Si tu abandono Me ha llenado De dolor La suerte Me ha abandonado Ya es demasiado Quejarme La voluntad De la vida Más y más Me hace cobarde Me está matando Esta pena Pero tengo Que aguantarme Estoy enfermo De un dolor Que no se cura Ya la amargura Ya la amargura Me llego hasta el corazón ¿De qué me sirve Que gozara Tu dulzura? Si tu abandono Me ha llenado De dolor La suerte Me ha abandonado Ya es demasiado Quejarme La voluntad La voluntad De la vida Más y más Me hace cobarde Me está matando Esta pena Pero tengo Que aguantarme Chiquitita De mi vida Dios te trajo A mi destino Para ser Mi consentida Y alumbrar Mi camino Tus pestañas Son las reglas De los ojos Que tú tienes Bajo el arco De tus cejas No los cierres Que me hieres Tu nariz Respingadita Y tu piel Que es casi blanca Y esa boca Chiquitita Con su risa Que me encanta Son como anillitos De oro Los risos De tus cabellos Los que adoro Y ya ni modo Me quedé Enredado En ello Chiquitita Chiquitita De mi vida Dios te trajo A mi destino Para ser Para ser Mi consentida Y alumbrar Mi camino Mi ama No lo Dios te trajo Llega Chiquitita Es De tu No he venido a pedirte perdón, ni me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, que una noche te doy serenata Y es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni actuar Cada vez que me encuentres moral, no será porque yo lo he querido Puedes creer que el encuentro es casual, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va, que se va pero luego regresa Bien me puedo morir de tristeza, pero yo nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importe si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Arrastrando una cadena por el mundo Arrastrando esta pasión, yo voy sin rumbo Arrastrando esta pasión, yo voy sin rumbo Arrastrando esta pasión, yo voy sin rumbo De esa mujer que causa mis desvelos Hoy maldigo su querer Y su hermosura Que me revive en el martirio de los celos Mi piedad ni compasión por mi asentido Su ingratitud tan solo le merezco Y queriendo la olvidar Jamás la olvido Aunque la quiera aborrecer, no la aborrezco Yo tan solo soy culpable de mi suerte Yo tan solo soy culpable de mi suerte Y al padecer por siempre es mi condena A tu ingrato corazón Solo la muerte Acabará con el tormento de mi pena Jparra En la infancia Solo la muerte Bien En la infancia Soy culpable de mi Alonso Me enamoré de ti sin querer, sin pensar que volviería a nacer. Un amor que no existía más en mí, un amor que hace tiempo yo perdí. No me importa el que me hagas sufrir, si sufriendo me siento feliz. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. No me importa el que me hagas sufrir, si sufriendo me siento feliz. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. Haz de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero mujer. No es necesario que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero. Si para pedir perdón. Si para pedir perdón, te has dado golpes de pecho. Te vas de mí lo que quieras hacer, yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te quiero. Yo no sé por qué te quiero. Porque si para pedir perdón. Puedes buscar quien las tengas. Yo no sé por qué te quiero. 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 No cuidaba, ahora la desprecio y desprecio tu amor. Me gusta tirar al viento, me gusta blanquear las nubes. Y aquí van cuatro balazos, nomás pa' que no lo dudes. Le doy tanto tiempo al tiempo, a ver qué tan alto sube. No le temo a nada, a nadie ni a nada. Si antes fui cobarde, a ver si ahora soy. Esa vida de antes, que tanto cuidaba. Ahora la desprecio y desprecio tu amor. Quiero disipar mi pena. ¿Qué traigo de una morena que no he podido olvidar? ¿Cómo la quería yo tanto? Y arreglé todo mi llanto y esa prieta presumida me mata con su mirada. Ven a curarme la herida que has dejado aquí en mi vida y en mi pobre corazón. Y esa vez que yo te quiero, que mi amor es verdadero. Mira que si tú me olvidas yo me muero de dolor. ¿Qué traigo de una morena que no he podido olvidar? ¿Qué traigo de una morena que no he podido olvidar? ¿Qué traigo de una morena que no he podido olvidar? ¡No! Mira que si tú me olvidas yo me muero de dolor. Mañana me voy, mañana Ya tengo el pie en el estribo ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? No me quedo ni me voy Nomás quiero estar contigo Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos Si nos adoramos tanto ¿Por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena Corre el agua y nacen flores Háganse a un lado basura Que traigo nuevos amores Ya con esta me despido Porque ya me voy mañana Si quieres irte conmigo Asómate a tu ventana Mi caballo ensillado Me está esperando ya Mi vida te la dejo Mi corazón se va Mañana me voy lejos Me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde Mi amor irá a quedar Por medio del placer Por medio del dolor Serás trigueña hermosa La dueña de mi amor Esa niña bonita Si quieras tu ventana Para decirte adiós Para decirte adiós Porque me voy mañana Mi sal niña bonita Si quieras tu balcón Para decirte adiós Por última ocasión Por medio del placer Por medio del dolor Serás trigueña hermosa La dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos Tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro Que el viento llevará Verás a mi caballo Gustoso relinchar Cuando vuelva a tu lado Y no te deje más Por medio del placer Por medio del dolor Serás trigueña hermosa La dueña de mi amor 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 Deje más ¡Gracias por ver! 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 Hoy se cumplen ya cinco años que yo he perdido mi adoración Cinco años que yo he vivido en la más triste desolación Dos años fuimos felices y al tercer año se me enfermó Y aquella dicha tan grande en amargura se convirtió Haciéndole mil caricias Yo la trataban de consolar Mientras que ella me decía Sé que muy pronto te dejé de dejar Sintiendo que la perdía Entre mis brazos yo la estreché Mientras ella me decía Allá en el cielo Que un día contigo me reuniré ¡Gracias por ver! 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 Por debajo de la arena, corre el agua y no la vemos Si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena, corre el agua y no hacen flores Haganse a un lado basura, que traigo nuevos amores Ya con esta me despido, porque ya me voy mañana Si quieres irte conmigo, asómate a tu ventana Mi caballo encillado, me está esperando ya Mi vida te la dejo, mi corazón se va Mañana me voy lejos, me voy a retirar Y yo no sé ni a dónde mi amor irá a quedar Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Quizás niña bonita, si quieras tu ventana Para decirte adiós, porque me voy mañana Quizás niña bonita, si quieras tu balcón Para decirte adiós, por última ocasión Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Cuando ya vaya lejos, tu corazón sabrá Te mandaré un suspiro, que el viento llevará Verás a mi caballo, gustoso relinchar Cuando vuelva a tu lado, y no te deje más Por medio del placer, por medio del dolor Serás trigueña hermosa, la dueña de mi amor Traigo una pena ingrata, aquí dentro del alma Y quiero emborracharme, para ahogar mi dolor Si así fue mi destino, seguir este camino El vicio y la desgracia, no más por un amor Tal vez fue mi sentencia, sufriré en esta vida En este mundo ingrato, ya he perdido la fe Yo amaba con locura, a una mujer ingrata Pero un día sin pensarlo, con otro se me fue Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón No volveré a confiarme jamás de las mujeres Siempre juran querernos, fingiendo la maldad Así son todas, ingratas en la vida Ahora sí he comprendido que es pura falsedad Hoy tan solo le pido a mi Dios Que me deje vengar su traición Que me importa si encuentro la muerte Quiero destrozarle todo el corazón No sé qué tienes En tu dulce boquita, y tus ojitos te matan al mirar Con tu sonrisa mi corazón se agita, desde el momento en que yo te supe amar En los jardines yo he visto unos claveles, con tus ojitos luego los compare Y comprendiendo que tu eras muy bonita, aquel momento de ti yo me acordé Aquí te mando este buque de flores, pa' que los guardes al frente del altar Tú siempre has sido el amor de mis amores, y nunca nunca jamás te de olvidar Ya me despido amor de mis amores, tal vez mañana te volveré a cantar No se te olvide de regar estas flores, que son recuerdos del que te supo amar No se te olvide de regar estas flores, que son recuerdos del que te supo amar Para que vivas más feliz He comprendido en tu cara la traición Mujer sin nombre tu no tienes compasión Tienes manchado de negro el corazón Sigue viviendo y gozando tu maldad Si mi presencia de estorbo te sirvió Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Sigue gozando mientras yo te digo adiós Sigue tu vida y no recuerdes de mi amor Sigue gozando mientras yo te digo adiós Te digo adiós. ¿Cuántos lloran por despecho o beben por diversión? ¿Cuántos toman esta noche recordando un mal amor? Yo solo quiero brindar por una sola razón. Por mi viejecita abuela que no sabe de traición. ¿Cuántas noches, madre mía, te desvelaste por mí? Permíteme en este día seguir brindando por ti. Si es un hombre entre mis labios, un santuario de oración. Perdóname mis sagradios, oh madre del corazón. Si no hay madre más que una, ¿cómo es posible olvidar? Que es la única en el mundo por quien debemos brindar. Yo no bebo por despecho, ni tampoco por placer. Quiero brindar por mi madre, por esta santa mujer. Qué triste seguir viviendo con el recuerdo de un gran amor. Se pierde toda esperanza, y ese recuerdo causa dolor. Hoy se cumplen ya cinco años, que yo he perdido mi adoración. Cinco años, que yo he vivido, en la más triste desolación. Dos años fuimos felices, y al tercer año se me enfermó. Y aquella dicha tan grande, en amargura se convirtió. Haciéndole mil caricias, yo la trataba de consolar. Mientras que ella me decía, sé que muy pronto te he de dejar. Sintiendo que la perdía, entre mis brazos yo la estreché. Mientras ella me decía, allá en el cielo te esperaré. Me dejas amada mía, pero yo nunca te olvidaré. Espérame allá en el cielo, que un día contigo me reuniré. Espérame allá en el cielo, que mi corazón pero me dejes al verse. En la ciudad de Reynosa una tragedia ha pasado, por rencillas personales Alfonso Cano han matado. Alfonso estaba en su casa, corriendo llegó por Tino Acabo de ver hermano a David y a Zeferino Andaban en la parranda David, Peña y Peña. En una cantina estaba tomando copas de vino Alfonso le dijo a Vega cuando estaba frente a frente Vengo a arreglarse ferino lo que tenemos pendiente Se salieron para afuera y sus pistolas sacaron Zeferino cayó herido, balear balas le pegaron Se levantó Zeferino con su pistola en la mano De diez certeros balazos le quito la vida a Cano A Monterrey el herido lo llevan en aeroplanos Y al cementerio llevaron el cuerpo de Alfonso Cano En China en general bravo la gente es muy vengativa El valiente que a otro mata siempre paga por su vida A Monterrey el herido lo llevan en la parranda David, Peña y Peña y Peña A Monterrey el herido lo llevan en la parranda David, Peña y Peña y Peña y Peña y Peña A Monterrey el herido lo llevan en la parranda David, Peña y 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 Peña Peña y 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 Peña Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.